hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más y estamos en casita bueno ahorita estamos aquí atrás de la casa en la casa de juan diego y de la cancha hoy venimos a juzgar un poco hasta ahora nosotros hasta ahora hasta ahora está trabajando porque como cuando estaba trabajando igual ahorita que estás haciendo a terminar estos tres o hay personas que piden juegos de cuatro o diferente forma por ejemplo así como metidos aquí es donde está trabajando apenas tiene una sombrita que hay que tener sombra porque adentro mucho si dijeron que ya dentro ya no será bueno nosotros lo que venimos a ver es la cocina de la cancha y también para nosotros para ustedes también que se las vamos a mostrar porque hay personas que no están suscritos a su canal de ustedes y pues obviamente aquí lo van a ver también y nosotros que no habíamos no habíamos venido grabar aquí con ellos este ahora pues hizo esta su sombrita una pequeña sombrita porque ustedes como lo ven aquí pega aquí pega el sol ustedes entonces vamos a ir ahí adentro a ver lo que hizo porque eso fue hecho por el por el juan diego también él lo hizo ese trabajo se ahorró simplemente se compró la madera la barra libre miren ustedes si este esta es la cocina de la cancha ya sólo le están dando unos últimos toques nomás para que se puedan pasar a vivir que se puedan pasar a vivir quizá lo está colocadito pero no se ha instalado hay que ponerle todo lo que lleva abajo toda su herramienta digo todas sus cositas va y también este tiene que comprar algunos botes un bote un botecito aquí para agua para guardar agua cuando quieren hacer cocinar alguna cosita ahí tiene su agüita o para tomar y todo eso verdad sirve una cubetilla digo con agua y también quiere este va a comprar también verdad este uso basurero si también que no tiene que faltar así es miren como les digo pues de pura inteligencia de juan diego fue que formó esto este es trabajo 100% de juan diego sólo de él él estuvo ayudando juan carlos jefferson también cuando todavía estaban componiendo esto aquí cuando estaba jefferson aquí pero para los ayudantes y sólo sus ayudantes la pura inteligencia porque miren pues aquí no tiene puertecita esto pero aquí le puso esto para que no se mire sólo ajá sí porque esta puertecita todavía no les apuesto no ajá porque dice que también lo tiene que arreglar de abajo de abajo ajá si puedas cuenta esto aquí viene y sólo le jalan y ya queda tapadito exacto bueno y también este ya tienen miren ustedes su refri de veras ahí estaban comentando varios comentarios subieron ahí después les vamos a estar mostrando que le va a poner abajo algo para que levanten más la resta y la mayoría estuvieron comenzando así que le hiciera una base abajo para que quedara más altita y si lo vamos a hacer un poquito un poquito para que para que le quede más alta y pues otro poquito para cuidarla también también para eso también sí porque miren pues yo en mi criterio yo les decía a ellos porque ellos ya habían dicho de que le iban a hacer una cosa hacia abajo para que levantara más para arriba pero yo decía bueno en mi pensamiento mío y en mi gusto mío verdad decía yo que ahí estaba bueno pero sí está bonita también y ellos dicen que la van a subir la pensada o la piensa subir más para arriba aquí y aquí ponerle un suador no un su una su cosa ahí verdad para que lleve más vista levante más o menos donde llegue aquí el microondas para que se vea un poco altita ajá sí porque como es de las pequeñitas o sea no tan pequeña tuvieron muchos comentarios que dijeron de que si le hiciéramos su base abajo para que levantara y si lo vamos a hacer exacto y hubieran llamar a que la mayoría había varios que estaban comentando que dice que esto ve no es para echar verduras sino que eso es solo para donde lo que cae el agua dice para recibir el agua que... pero nosotros le echamos jajaja yo creo que el cierre yo tengo la mía pero no sé si es igual que esta pero la mía tiene su bandelita también pero el agua no cae adentro el agua cae abajo al lado abajo bueno tal vez bueno saber como será verdad pero nosotros ahí metemos cosas también pero como no adentro no se le llena nada de agua ni nada pero lo que yo sé que esto es para guardar cosas de verduras cositas así verdad si por la mayoría si vienen a ver las redes que tiene aquí la gente ocupan ocupan se ocupan o cualquier cosa ahí y en cambio ahí estaban diciendo en algunos lugares que es para recibir agua como les digo nosotros no desperdiciamos nada ni saben también bueno este yo he visto esas así también pero no es para eso porque la de nosotros trae una bandejita así atrás eso sí es para recibir agua eso sí es para recibir agua acá la de nosotros la trae pero atrás entonces es aquí tenemos que jalar la red para adelante sacarle esa bandeja y tirar el agua entonces la tiramos nosotros y ya la lavamos y la volvemos a colocar pero me imagino que no ustedes esto es para eso para guardar verduras no es para el agua bueno en fin como les digo pero aquí se ocupa para todo si es que es para eso pero nosotros no desperdiciamos nada aquí no se desperdicia nada miren ve ya tienen una sandía sandía piña ahí ya está volviendo como se llama pero ahorita no la han conectado con la base no ahorita no está conectada ajá bueno Juan Diego y vas a conectar ahora la refi no vas a que le hagas la basecita para que ah o sea que te la vas a hacer primero si cabal si pues bueno amigos entonces pues ahorita fue que nosotros venimos y pues les mostramos a ustedes este el trabajo que hizo aquí Juan Diego y pues en la cocina de la cancha y ya ahorita vamos a ver si se lo hacemos nosotros a mi mamá también allá la envidia a la pajama no no mentira mentira si le quedo bien bonito así era como yo yo también quería allá pero ya no se hizo lo que pasa es que ni saben porque no se hizo porque estaba muy caro lo primero y este de ahí dijimos nosotros que si se miraba bonito pero si nosotros hubiéramos sabido que Juan Diego más o menos ese le echaba la idea más alto le hubiéramos dicho exacto si porque esto ajá esto así en como se llama digamos esto mandado a hacerlo sale caro sale caro en cambio así como Juan Diego pues se ahorro digamos la mano de obra que dicen lo que simplemente solo compro la madera y todo lo demás y ajá porque todas esas cositas fueron compradas pues si eso y vaya ya y por eso es que también cobran caro también porque si él fuera a hacerlo en otro lado tiene que sacarle también lo de eso tiene que sacar su mano de obra y como se llama y lo que gasta de la madera también porque ahorita la madera está cara ustedes así es bueno aquí venimos entonces a darle un vistazo hasta ahorita entramos bueno nosotros ya ya habíamos entrado aquí va a verlo obviamente pero hasta ahorita que grabé yo también y pues así es como ya lleva su cocina ya ahorita pues solo dándole los últimos toques y ya después pues se viene para acá y ya va en su cocina entonces yo voy a venir a visitar a ella cabal 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 Ustedes tienen derecho a mantenerme Pues sí, por eso les digo Por otros videos Por eso te digo No hombre, pero no Son otros videos de otros canales Pues sí, por eso te estoy diciendo Pues sí, en broma Esto es en broma No se lo van a creer Solo estamos haciendo un chiste Un chiste molestando Bueno Así es amigos Entonces pues esperamos que se la estén pasando bien Este fin de semana Y pues nosotros aquí estamos Ahorita que venimos a grabar aquí Donde canche Juan Diego está trabajando Así es pues Ya falta poco Para que como se me apaguen Si les voy a tomar una foto Bueno Así es amigos Entonces bendiciones para cada uno de ustedes Yo aquí voy a dejar este video Y pues ahí siempre gracias a los que están pendientes de nuestros videos Pues siempre dejar su like Y pues comentar lo que le gusta Lo que no le gusta Compartir Bueno si puede compartir Y siempre suscribirse Siempre suscribirse pues A lo que es el canal Gracias a Dios Pues ya vamos a llegar a los 66 mil Y ya Ya falta poquito para los 66 mil Poco a poco se va llegando lejos Y así es que bendiciones y gracias por todo Nos vemos Nos vemos amigos Adiós 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 Adiós